Vive y siente, nuestro diario occidente, vive y siente el occidente colombiano. Nos saludamos desde la sala de redacción del diario occidente, continúa la feria de Cali con mucho éxito. Luego el desfile del carnaval del Cali Viejo que se cumplió en la tarde, la cita de esta noche es en las canchas panamericanas. Artistas como Piero, los iracundos, Rudy Márquez y los terrícolas, entre otros, harán parte del concierto de la bella época. No olviden que en todos los eventos de la feria de Cali se continúan recogiendo alimentos para las personas que no han perdido todo a causa de la ola invernal. Además, la Cruz Roja tendrá habilitada la cuenta que aparece en pantalla para que sigan haciendo sus aportes. Recuerden que el diario occidente es el primer diario gratuito del país. Lo encuentran en puntos de alto tráfico o ingresando en internet a www.diariooccidente.com.co. Diario Occidente, siempre en la región, siempre contigo.